Compañeros, un saludo aquí de la casa de la mecánica automotriz, con sede en Chinkira. Bueno, les recuerdo que estas laminitas quita ruido, son las mismas de Dayat Suterius, Mitsubishi Lancer y de La Soutier. Para que lo tengan en cuenta que esas son las que van acá y que nos engañan muchas veces y pensamos que son los bujes de las tijeras. Y no, son estas latas que lleva acá, que son las que quitan el ruido de las pastillas. ¿Ustedes cómo pueden verificar eso? Si ve que les suena alguna llanta, pues pisen el freno un poquito nada más. Y si se quita el ruido, entonces son esas latas que son bastante económicas. El jueguito no vale más de, para las dos llantas no vale más de $60,000 pesos y la mano de obra no vale más de $80,000 pesos. Y se quitan ese dolor de cabeza. Un saludo para todos. Este, por ejemplo, es un Dayat Suterius. Un Dayat Suterius, miren, es un Dayat Suterius. Y las pastillas o las banditas, quita ruido, que le estamos instalando, dicen aquí, ahí se ve Mitsubishi Lancer. Ahí se ve. Entonces, para que lo tengan en cuenta, compañeros. Un saludo para todos.